Ay, corazón, ¿por qué nos harán sufrir los hombres? De repente, les entregamos el corazón y a veces se lo llevan con ellos. Para mi Ricardo, ¿cómo no? Un besote, Rocha. Discúlpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención era ser tuya Cuanto antes, vete por favor Se te hace tarde Adiós, fue mi error, mi fantasía Amoste a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Conmigo perdía Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención era ser tuya Cuanto antes, vete por favor Se te hace tarde Adiós, fue mi error, mi fantasía A poste a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía Fue mi error, mi fantasía Fue mi error, mi fantasía